Por favor ocupar sus respectivos lugares, así como a nuestros amigos empresarios y buscadores de empleo, guardar el divino respeto a este acto de inauguración de esta sexta feria de empleo Acapulco en 2013. El gobierno del estado de Guerrero, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sexta feria de empleo Acapulco 2016. Permítanme por favor presentar a las autoridades que integran el presidio en este día. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Oscar Ignacio Rangel Miravete, Secretario de Trabajo y Previsión Social y el Estado de Guerrero. Del mismo modo le damos la bienvenida al licenciado Egodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco de Juárez. También le damos la bienvenida al licenciado Felipe de Jesús Delgadillo Blano, Delegado Federal del Trabajo en Guerrero. También le damos la bienvenida al licenciado Arturo Heredia Gatón, Subsecretario del Empleo y Previsión Social. Al director general del Servicio Nacional de Empleo Guerrero, licenciado Jesús Orbe Torres, bienvenido. Al director del trabajo, al ingeniero Humberto Corral, le damos también la bienvenida. Y al licenciado Adrián Deloya Álvarez, Coordinador Regional de la Unidad Acapulco del Servicio Nacional de Empleo Guerrero. Como primer rúmer escucharemos los objetivos y la presentación de esta sexta Feria de Empleo Acapulco 2016, a cargo del licenciado Arturo Heredia Gatón, Subsecretario del Empleo y Previsión Social. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar y gracias, señor presidente, por su presencia aquí en este evento. Gracias por la bienvenida, por el espacio, por su tiempo aquí en este evento. Secretario, muchas gracias por ser el anfitrión prácticamente del evento. Al señor delegado, gracias estrenándose en su primera Feria del Empleo. Al señor director del trabajo, bienvenido. y al señor director del Servicio Nacional del Empleo, como al delegado de la coordinación en Acapulco. Y a la licenciada Andy Asensio. Bueno, antes que nada decirles que el propósito de esta feria que hoy se está desarrollando aquí en Acapulco, tiene la finalidad de que aquellas gentes que están buscando algún empleo, aquellas personas que tengan necesidad de algún trabajo, ya no tengan que estar haciendo el recorrido, en este caso, de 43 empresas. Que vayan a 43 entrevistas y a lo mejor ustedes tienen que emplear un tiempo determinado invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo y con incertidumbre de que serán recibidos o no serán recibidos para la entrevista y para la solicitud que están haciendo. El propósito de estas ferias es principalmente el que podamos estar concentrando en un solo lugar a los ofertantes del empleo o los demandantes del empleo. Y hoy aquí nosotros estamos concentrando a través de la Secretaría de Trabajo, a través de las empresas, ofertando estos empleos para aquellas gentes que requieran y tengan la necesidad de un empleo. Con esto, ustedes que están buscando, que son buscadores de un empleo, van a tener la posibilidad de ahorrar tiempo, de ahorrar dinero y sobre todo estar decidiendo entre los mejores perfiles, los mejores empleos que requieren. A las empresas, muchas gracias por acompañarnos. Esta solidaridad que ustedes están mostrando aquí es la confianza que hay hacia sus gobiernos, tanto estatal como municipal. Y por eso, con este esfuerzo que hacen tanto los gobiernos federal, estatal y municipal con las empresas, pues vamos a estar combatiendo, vamos a estar avanzando y sobre todo vamos a tener un guerrero más seguro. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Agradecemos también la presencia de licenciada Candy Asensio, directora municipal de desarrollo económico. Y en representación de los empresarios que el día de hoy participan en esta sexta feria de empleo, agradecemos la presencia del licenciado Juan Carlos Casillas Martínez, gerente de recursos humanos del Hotel Mirador. A continuación escucharemos mensaje de bienvenida a cargo del presidente municipal de Acapulco, licenciado Egodio Velázquez Aguirre. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos, saludar a cada uno de los que hoy vienen a tocar la puerta de generar una opción para un desarrollo personal y para llevar un bienestar a la familia. Porque queremos tener un empleo legalmente constituido, formal, que podamos hacer que nuestros ingresos sean ingresos legalmente y responsablemente viables para poder fortalecer la institucionalidad y la mejor condición de vida de la gente en Acapulco. Yo quiero agradecer, por supuesto, al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, a mi amigo Oscar Raquel Miravete. Gracias, Oscar. Agradecer al delegado federal del Trabajo que se estrena con este evento, licenciado Felipe de Jesús Delgadillo Blanco. Gracias, delegado. Chino un aplauso para que llegue con muchas ganas. Para que abran muchas puertas, para que haya muchos apoyos, para que consigas lana, hermano, que tanta falta hace para toda la gente, ¿sí o no? A ver, levante la mano quien quiere trabajo. Por salario. Así está. Tenemos un gran reto, aquí hay nomás como mil. Y tenemos como un montón. Y quiero saludar a Arturo Heredia Gatón, subsecretario del Empleo, a mi amigo Jesús Orle Torres, director general del Servicio Nacional del Empleo. Gracias, Arturo. Gracias, Jesús. Saludar a todos los que nos acompañan, directivos de diferentes instituciones privadas. Quiero agradecer a mi directora de Desarrollo Económico, que está haciendo cohesión y buscando que lo poco que puede tener el gobierno municipal, lo podamos multiplicar con un trabajo estatal, con un trabajo federal, y hacer que podamos hacer de poquito mucho y que podamos llevarle a la gente una mejor condición. Y quiero hacer una mención especial a todos los empresarios que hoy abren su puerta, que hoy hacen del ejercicio empresarial, un ejercicio responsable de poder hacer de estos eventos y de estas condiciones, de poder acercar a los que hoy están buscando empleo, de revisar perfiles, de llevarles a cada una de las empresas sin andar de un lado para otro en las áreas de recursos humanos, cada uno de ustedes, revisar el periódico, revisar el internet, y después ir a las áreas de recursos humanos, perder un día, perder dos, perder tres, desesperarse, porque yo sé lo que es ser desesperarse. También como ustedes me tocó en algún momento tocar la puerta, buscar un empleo, y desesperarme porque tenía el gran compromiso de darle el sustento a mi hijo que acababa de nacer, a mi esposa, y lógicamente en tiempos complicados. Yo quiero decirles que comprendo lo que ustedes están pasando y que les pido a todos los empresarios que hoy están aquí mucha sensibilidad. que podamos mirar, no lo que a veces se mira, y que se mira injusto. Los que tengan 40 años, ya estás demasiado grande, ¿no? Ya, ya no puedo contratarte porque estás demasiado grande. Y los que están, los que tienen 20 años, no, pero tú estás muy chamaco. Entonces ya, ¿por qué no te puedo contratar porque no tienes experiencia? Pues entonces, los que se pasan de tueste, como decimos nosotros, y los que tienen experiencia basta, pues no es muy fácil que tengan empleo. Y los que apenas están tocando la puerta, van saliendo de las universidades, van buscando su primera oportunidad, pues también les dicen, pues no te puedo contratar porque estás muy chava. Entonces, o muy chava, o muy joven, mujer o hombre, porque con eso de la equidad de género hay que ser muy cuidadosos. ¿Verdad, madre? Entonces, bueno, yo termino solamente reconociendo este esfuerzo, señor delegado, señor secretario, reciba del presidente municipal el reconocimiento y el trabajo coordinado. Lleguen el saludo al ciudadano gobernador Héctor Astudillo Flores y díganle que en Acapulco se le aprecia y que estamos haciendo un trabajo en beneficio de la gente. Vamos a fortalecer a las familias de Acapulco. Hagámoslo por la gente que lo necesita. Hoy Acapulco necesita un mejor sentido y caminar hacia un mejor sentido, a un mejor proyecto y a una mejor vida para la gente. Y yo sé que usted así lo quiere, sé que el delegado así lo quiere, sé que todos los que estamos aquí así lo queremos. Hoy estamos celebrando el 217 aniversario de haber sido constituida la ciudad de Acapulco. 217 años de aquella ciudad que se aperturó con la nado de China y que hizo que el comercio viniera a América, de Asia hacia América y de América hacia Europa. Donde fuimos ventana, ventana del mundo y seguimos siendo en la actualidad ventana del mundo. Con complejidades, con retos, con desafíos, pero es momento de hacer equipo, de hacer el gran equipo de los acapulqueños y de las acapulqueñas. Mi reconocimiento para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Mucha suerte en esta feria de empleo. ¡Que viva Acapulco! Les pedimos a las personas que se encuentran a los costados de esta primer fila, por favor, nos hagan un espacio, ya que a continuación será la entrega simbólica de iniciativas de ocupación por cuenta propia, proyectos productivos. De la cocina económica Josefina recibe Josefina Morales Flores. ¡Fuerte el aplauso para ella, por favor! La inversión que se hizo para esta cocina económica fue de 25 mil pesos. ¡Fuerte el aplauso para la señora Josefina Ferrer, que recibe en representación también de Yasmín Victorino Morales! De la cocina económica, Margo, recibe Margarita Reyes García. ¡Fuerte el aplauso para la señora Josefina Ferrer, que recibe Margarita Reyes García Valdez! ¡Fuerte el aplauso para la señora Josefina Ferrer, que recibe Margarita Reyes García! ¡Fuerte el aplauso para la señora Josefina Ferrer, que değer votes para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! Cocina económica Jair, que recibe Edwin Jair Gómez Luna. Cocina Económica Carmen Recibe Esther Rayeni Juárez Bayó Cocina Económica Edith Recibe Edith Carmona Ávila Edith, ¿cómo estás Edith? ¿También vas a poner una cocina? ¿Qué cocinas? Chivo ¿Chivo? Oye, ¿qué haces bueno? Huevo con jamón Huevo con salchicha ¿Qué haces bueno? ¿Sí? ¿Qué haces bueno? Correado Correado, ya mi tienda se llama Correado Herrería La Sagrada Familia Recibe Leopoldo Calzada Flores ¿Estás bien? Y finalmente Lonchería Carlitos Recibe Emilena Hernández de la Cruz Fuerte el aplauso por favor para esos nueve beneficiarios que el día de hoy han recibido de manera simbólica sus proyectos productivos Al finalizar el acto Al finalizar el acto les entregarán de manera física sus equipos que se encuentran a la entrada de estas carpas A continuación en la presentación de los empresarios que el día de hoy participan en esta sexta de estudios de empleo Tenemos la participación de Jesús Carlos Casillas Martínez, gerente de recursos humanos del Hotel Mirador Buenos días Licenciado Presidente Honorable Presidio que nos acompaña Empresarios y población en general Me es grato para mí dirigir unas pequeñas palabras Agradezco al Servicio Nacional del Empleo Que siempre ha estado en constante comunicación con todos los empresarios Esta es la sexta feria del empleo en la cual participamos Estamos alrededor de 45 empresas Muchísimas vacantes El objetivo como ya bien lo han dicho las autoridades De estas ferias del empleo es Que la población no vaya tocando de puerta en puerta a cada empresa Sino que estamos aquí todas reunidas Aquí ya pueden pasar Vean cuáles son las vacantes Dense una vuelta por todos los stands Antes de dejar la solicitud en alguna de las empresas Vean cuál es el perfil que están buscando Si traen varias solicitudes Entreguenlas en las que más les interese La que más esté cerca de su domicilio Crean que todos los que estamos aquí presentes Tenemos prestaciones de ley Entonces váyanse con esa confianza De que los vamos a llamar Nuevamente pedimos actitud de servicio Compromiso Con su actitud de servicio Se va a ver reflejada Al momento de que nosotros atendamos A todos nuestros visitantes Solamente con el compromiso de ustedes Vamos a sacar el puerto de Acapulco adelante Entonces déjenos la solicitud Y siéntanse seguros De que los vamos a llamar Y nuevamente agradezco Al Servicio Nacional del Empleo El apoyo Que siempre han tenido con todos nosotros Mucha suerte para todos Y existen esta fe Antes de continuar Queremos agradecer La presencia del Presidente Municipal Licenciado Ejodio Velázquez Aguirre Quien por cuestiones de agenda Se tiene que retirar Y nos deja Gracias por acompañarnos Y por hacer el espacio En su agenda Para estar presentes En nuestra pérdida de empleo Siguiendo con nuestro acto Escucharemos Un mensaje de parte de la Federación A cargo del Licenciado Felipe de Jesús del Cadillo Blanco Delegado Federal del Trabajo En Guerreo Muy buenas tardes a todos Con el permiso del Señor Secretario Oscar Angel Mirabete Las distintas personalidades Que nos acompañan Les doy la más joven Bienvenida a esta feria Les comento El Gobierno Federal A través de la Secretaría De Trabajo y Prevención Social Que representa El Licenciado Alfonso Navarrete Prida En conjunto con el Señor Gobernador Héctor Astudillo Flores Están realizando En todo el Estado Y en todo el país Estas ferias Del trabajo Del empleo ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos Tengan acceso fácil y rápido A la obtención de un empleo Es por esto Que la Secretaría del Trabajo Del Estado Ha creado diversas oficinas Para promover Ante las instancias Y a los patrones Y a los empresarios Que vengan y acudan aquí Que se acerquen a la gente Que se acerquen a la gente Del pueblo ¿Para qué? Para que les lleven los trabajos A un solo lugar Y no tengan que andar Paseando por todo Por todos lados O buscando en el periódico O caminando O preguntando De esta manera Se les hace más fácil Encontrar un trabajo Y así Poder 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 Activar El desarrollo económico Del Estado Muchas gracias Eventos como este No serían posibles Sin el apoyo De autoridades locales Estatales Y por supuesto Federales Empresarios Buscadores de empleo Medios de comunicación Y principalmente Personal Que labora En la Secretaría Del Trabajo Siguiendo con nuestro programa Escucharemos el mensaje Oficial A cargo del licenciado Oscar Ranquel Miravente Secretario del Trabajo Y Previsión Social Celestado de Guerrero Gracias Muy buenos días a todos Muy buenos días a todas Les tengo una muy buena noticia Yo soy el último Que va a hablar Así que ya terminamos Con la ceremonia Quiero agradecer La presencia Del licenciado Felipe De Jesús Delgadillo Nuevo delegado Federal de Trabajo Te quiero decir Delegado Que con tu anterior Delegado Trabajamos siempre De la mano Hicimos muchísimas giras Ya lo tenía cansado Creo que hasta por eso Se fue Ya no aguantaba No es cierto Está Te aseguro Que vas a Tener una actividad Que te va a llenar De orgullo Te va a llenar De satisfacción Porque trabajar En el sector laboral Es extraordinario Porque podemos trabajar Sirviendo a la gente Trabajamos para que la gente Tenga trabajo Y nuestra misión Es precisamente eso Que esta gente Que hoy tú ves Se llega a su casa Una buena noticia Que pueda llegar Y decirles Papá Mamá Hijos Ya tengo un trabajo Ya tengo un trabajo Con el que voy a sostener La familia Les agradezco a todos Los que están aquí El día de hoy A las personas Que recibieron Un certificado Que los acredita Ya como poseedores De un medio Para poner un pequeño negocio Les quiero pedir Que lo pongan Que puedan aprovecharlo Para de ahí Tener un ingreso Que les permite Sacar adelante A su familia Les quiero comentar Que nosotros Tenemos una inspección Muy estricta Se pone el negocio Verificamos que esté puesto Y hasta el año Les damos ya Las constancias Las facturas De los bienes Que les estamos entregando Ahorita en custodia Así que por favor Si pónganlos La intención De la Secretaría de Trabajo Es que ustedes Tengan trabajo Y tengan un trabajo A través del autoempleo A las empresas Que hoy nos acompañan Otra vez Les agradezco Siempre su presencia Siempre su colaboración Siempre esta alianza Que hacen con la Secretaría De Trabajo Sin ustedes No podríamos hacer esto Gracias a la reactivación Económica Que ha promovido Héctor Atudillo Nuestro gobernador Es que podemos Hoy Ya en noviembre Tener una feria Donde estemos ofertando Más de 500 vacantes La idea es Que cada vez Estos vacantes No sean temporales Y no se vayan Convirtiendo en permanentes Y para que una plaza Temporal Se convierta en permanente Necesitamos dos cosas Primero que la actitud Y las actitudes De la persona Que lo ocupa Sean suficientemente buenas Para que la empresa Sepa Que sin esa persona No tiene la misma calidad En el servicio Que lo puede ofertar Con ustedes Con las personas Que van a entrar Y la otra característica Es que Las temporadas turísticas Se vuelvan cada vez Más permanentes Y eso va a pasar Ustedes saben Que afortunadamente Ya se abrió El segundo piso En Glampan Y ya se va a terminar El día 12 de diciembre Libramiento Por la ciudad de México Que es la principal Proveedora de turistas Estará a una hora Más cerca Quiere decir Que vendrán Más turistas Y vendrán Los fines de semana Lo que el gobernador Rastudillo Flores Quiere Es que en Guerrero Tengamos Una temporada Como la invernal Que la tengamos Todo el año Porque nosotros Temos el mismo clima Todo el año Y le podemos ofertar A los turistas Los mismos beneficios Los 365 días del año Yo les deseo A todos los buscadores Del empleo Que hoy De veras Encuentren Un camino Que les permita Su desarrollo profesional Y personal Agradezco la presencia De los medios de comunicación Sin los medios Enrique Sin ustedes Por ahí A don Carlos A Julio Sin ustedes No podríamos tener El éxito Que tienen las ferias Del empleo Sin la difusión Que ustedes nos hacen Favor de hacer La gente nos enteraría Que tenemos el día de hoy Aquí en el Zócalo de Autopulco Este extraordinario Por su vida A nombre del gobernador Héctor Rastudillo Flores Llegaró formalmente Inaugurada Esta 23 Feria del Empleo Les deseo Mucha suerte A las empresas Y sobre todo Mucha suerte A todos ustedes Los caballos de empleo Muchas gracias Pedimos Pedimos a las autoridades Del que sí Bajen del mismo Por favor Y nos coloquemos De este lado Para hacer el corte Oficial Del visor De esta Sexta Feria del Empleo En Acapulco Y a las personas Que se encuentran En la parte de atrás Si nos podemos Poner de pie También por favor Que se estén sentados Y sus posibilidades Se los permitan Para hacer la inauguración De esta Sexta Feria del Empleo En Acapulco Y vigésima tercera Feria del año Si nos ayudan A contar A la cuarta de tres Haremos el corte Oficial de distón Uno Dos Mucho éxito Felicidades a todos Enhorabuena Mucho éxito A nuestros Buscadores de empleo Mucha suerte Y a continuación Será un recorrido Con esta Sexta Feria del Empleo Las autoridades De presidio Se instalan Más para atrás 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 No sale de allá Recorta Recorta Más para atrás Más para atrás Más para atrás La sonrisa chef, el delegado le entrega a los delegados. Entréguese a usted. Entréguese a usted. Yo soy el licenciado. Yo soy el licenciado. Yo soy el licenciado. Yo soy el licenciado. ¿Qué quieres? Me perdí la roba. ¿Y qué? ¿Cómo voy a meter? Ya, el licenciado a vos también. No, ya la reconozco. Sí, la reconozco. Salgan a fondo. ¿Qué me llena aquí? La proteína de aquí. Quintan la recoja y la ira. La cinta, la cinta. La quepa. ¿Está contento o no? No es tan seria Echenle! Eso! A ver! Gracias!! ¿Lista se viendo bien? Dale! ¿La sonrisa quempa? Bien! A ver Carlos, a un lado Carlos, bárate de aquel lado. La solisa mía. Oye, hay que tomarle foto con la maquina, porque soy una imagen que está quemando los profesionales. Derecho. 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 Esta es la 23 Feria Formal, pero hemos tenido muchas ferias pequeñas en alianza con otras de su compañía, con la Nación de Jentes Recursos Humanos de la Bahía. Llevamos básicamente ya más de 32, pero oficialmente esta es la Feria Número 22, 23 que llevamos. En esta ocasión, ¿cuántas empresas participan y cuántas vacaciones estamos ofertando? Tenemos 152 empresas y vamos a tener más de 500 vacaciones. Yo espero que el día de hoy todas las personas que quieran encontrar un trabajo acudan a Sopro de Camus y seguramente lo van. Oiga, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje para la población? Porque hemos entrevistado a algunas personas que nos han dicho que, bueno, esperan que sea algo sin conveniente. Y pues bueno, ven la situación que está todo el mundo del país. Mira, la diferencia de una plaza temporal y una plaza rica puede deberse a dos cosas. Una, muchas gracias a la actitud de la persona. Hay personas que ingresaron a plazas temporales en enero y siguen todavía trabajando e incluso ya fueron ascendidos. Nosotros ya vamos a una estadística y todas las personas que entraron en enero a las primeras plazas temporales que tuvimos en esta época, muchos siguen ahí y te digo ya ocupan puestos de subgerentes, de capital de grupo, etc. Y la otra es que la nivel económica, la actividad turística se prolongue más tiempo. Si ustedes ven, gracias a los puertos de Corazón y Flores, a las infecciones que ha habido, a las infecciones que va a haber, se prevé que la estabilidad turística alcance un nivel óptico. Esto quiere decir que no solamente tengamos turismo de puentes en fin de la temporada invernal, sino que tengamos un turismo de fines de semana permanente. Y esto se va a lograr gracias a, por ejemplo, el nuevo piso que se abrió en Tlalpa y el nuevo libramiento en la carretera de Cuernavaca que acerca a la ciudad de México una hora más y esto evidentemente se va a traducir en más turismo, más permanente. El esfuerzo que hace el gobierno del estado a través de diversas instituciones para poder incentivar más adelante a la inversión en el puerto y en el estado. Sí, te digo, gracias a esas infecciones, nosotros aspiramos a que la actividad turística se mantenga de una forma más permanente y esto va a provocar que todas estas plazas, que muchas son temporales, se conviertan en permanentes. O que estas temporales se alarguen a 6, 7, 8 meses, que es una de las aspiraciones que tenemos. También estamos trabajando mucho en subir el nivel económico de las plazas, ya tenemos prácticas para los empresarios para poder vincular a los egresados de las universidades y los tecnológicos directamente al mundo de la vida. ¿Para cuándo pudiera ya verte afinado este proyecto? Bueno, yo te quiero decir que la semana que viene vamos a entregar ya las 150 becas a los 150 egresados de escuelas como de la contaduría, de turismo, de psicología y de universidades privadas como la Cócratas, como la Mexicana y como la Universidad Tecnológica, donde ya tenemos 150 egresados que les tenemos una capacitación con las universidades y los vinculamos ya directamente a las empresas y la idea es que ya tengan una remuneración más alta que las que ofrecemos generalmente en los empleos de raíz. ¿Y en ese sentido cuál va a ser el proceso de selección para usar o otorgar estas becas? Bueno, nosotros estamos trabajando directamente con las universidades para que ellos nos elijan a los egresados, ellos nos dicen que egresados están interesados en participar, nosotros les damos una beca, les damos el recurso a la universidad y hacemos una capacitación en conjunto para revincularnos con el futuro laboral. ¿De cuánto sería el techo presupuestal para ellos? En este momento, te digo, tuvimos un programa piloto de 150 y como ya vimos que hicieron esos top, vamos allá a darle un techo presupuestal permanente y lo vamos a ir ampliando para que sea la próxima vez 200, la próxima vez 300 y así para que podamos cubrir el mayor número de los egresados de la universidad. ¿El 250 de cuánto fue? Les estamos dando una beca de dos mil y pico a ellos, y dos mil y pico los divertían por cada alumno, entonces hay que hacer nada más las observatorias, no las tengo ahorita, pero es una cantidad importante. Ok, dos mil y tanto al mes. Sí. Un apoyo. Un apoyo. ¿No puedes poder arrepentir cuántos pasantes y cuántos estudiantes? Tenemos ahorita 52 empresas y tenemos más de 500 pasantes. Por otro lado, en entrevistas con los mismos aspirantes para tener un empleo, ellos mencionan que en algunas empresas, ellos ahorita están desempleados, pero en las empresas anteriores pues a lo mejor ellos los dieron de baja, tal vez ellos piensan para no darles el asignado. ¿Qué se puede hacer ahí nuevamente en el llamado? Mira, nosotros a través de las comisiones que tenemos como la de productividad, estamos hablando con todos los empresarios, le estamos mostrando estadísticas como a nivel mundial y las empresas que permanecen en este mundo globalizado que tenemos son las que le apuestan a la permanencia de los empleados, a la capacitación de los empleados, a enriquecer a su capital y lo más importante que es el recurso humano. Solamente las empresas que tienen una permanencia de su personal son las que pueden crecer y las que pueden sobrevivir ahorita que tenemos una crisis en New York. ¿En este caso, si los solicitaron un set de dos años antes de la iglesia, ¿qué les debe acabar el proporcional? La ley marca que cuando ya tiene seis meses trabajando, ya tiene derecho a las prestaciones que la ley también se lo hace. ¿En este caso, si alguna persona está interesada en una orientación, ¿se puede obtener ahí esa asistencia de trabajo? Claro que sí, acuérdate que nosotros tenemos en todas las juntas una Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores y esta es la asesoría, es absolutamente gratis y ahí son todos nuestros contratos a atender. Aquí tenemos dos juntas de locales y tenemos dos procuradores para que se atiendan por nuevo. Gracias. 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 Gracias.